Y es momento de conocer las historias de la noche, que esta vez tienen que ver con dos accidentes provocados por las fuertes lluvias. Damos paso a nuestro compañero Jair Lagos y toda la información de su lente nocturno. Según estudios de movilidad, hasta en un 50% se aumentan las posibilidades de riesgos de accidentes cuando hay lluvias. Y esto fue lo que sucedió el día de ayer, exactamente sobre el viaducto García Cadena. Hemos preparado para todos ustedes el siguiente informe. Primer accidente, un taxi que venía transitando bajo la lluvia sobre la autopista en sentido norte-sur, metros antes de llegar al puente del viaducto García Cadena, se ve obligado a maniobrar para esquivar una motocicleta que se le atraviesa sobre su carril, haciendo que el conductor del taxi pierda el control y choque contra una luminaria. El vehículo de servicio público queda accidentado, pero el conductor y los pasajeros no sufren daño alguno, salvo el tremendo susto que se llevaron al impactar contra el poste de luz. Al final, después de una larga espera, sobre la medianoche es remolcado por una grúa. Otro accidente de tránsito, esta vez la lluvia ha sido la protagonista. La pericia del conductor del taxi por evitar golpear una motocicleta hizo que chocara contra un poste de luz. El segundo accidente también es sobre la autopista pasando el puente del viaducto García Cadena y las fuertes lluvias son cómplices de la colisión entre dos vehículos, pues debido a la falta de iluminación y el agua represada en pequeños baches sobre la calzada, hacen que suceda un aparatoso accidente. Ahí falta un desagüe porque cuando uno va a cierta velocidad, llámense 70, 80, el carro trata de desastabilizarse, o sea, no necesita uno ser un experto conductor para saber que la vía sí necesita un drenaje más adecuado. Según vecinos del sector, no es la primera vez que debido a estos hundimientos en la vía se produce un accidente, además que las luminarias del sector no están del todo instaladas y en funcionamiento. Pone más iluminación acá porque cuando vienen los carros de allá para acá no ven la entrada muy bien. Si vienen por teléfono, vienen descuidados, no ven la entrada para acá. Y como no hay luces, tal vez en el sector te pasa lo que está pasando ahorita. Según recomendaciones de un ingeniero civil, se hace necesario que se corrijan los bombeos de agua en el carril de Metrolínea, ya que al pasar los vehículos, estos producen con el agua represada una especie de ola que salpica a los otros vehículos, haciendo que estos pierdan la visibilidad. Bueno, uno como conductor tiene que estar prevenido en estas circunstancias. Además, este sector no está completamente iluminado por las obras anteriormente hechas en este sector. Y cabe anotar que en este sector se forma una laguna cuando llueve. La falta de iluminación y las fuertes lluvias fueron el detonante para que este accidente se provocara a la entrada del barrio El Diamante. Afortunadamente, esta vez solo hay daños materiales. Esperamos que no se repitan hechos como estos y que ojalá no haya vidas que lamentar. Afortunadamente, pues solo daños materiales. Algo considerable, pero bueno, afortunadamente no hay vidas de por medio. Lo bueno y lo malo, lo bueno, esta vez no hubo vidas que lamentar. Solamente fueron daños materiales. Lo malo, las obras inconclusas que están sobre el sector, la falta de iluminación y esta falta de drenaje para que no se produzcan accidentes como los ocurridos en el día de ayer. Con la cámara de Alexander Pavón, este fue un informe para Oriente Noticias de Yair Lagos. Canaltro.com